Me echaron ¿No sabía, comandante, que eras primo de mi queridísimo Julio? ¿Qué Julio? Iglesias ¡Iglesias! ¡Uah! Y lo sabes Y lo sabes Uy, mujercia, uy Me parece que hay un arma yo por aquí, no tengo arma todavía Es que no he llevado ni la arma todavía ¿Tan ni calabaricia que tenéis de matar a muchos? Uy, ¿torretica? Me la he quitado rusia No, la torreta pastita, Antonio Si, que le funciona a él, le funciona Pues bien, bien, bien Bien, estoy tomando el bot Tengo que cojurar, ¿pa' que lo tengo? Tranquilo Uy, que lento es el franco, que poco moriré Joder, y ahora el otro por el medio El franco le tiro yo, tengo el franco ¡Vamos! ¡Que se escapa! No te vayas, hombre No te vayas La reunión Venga Dúchame Vamos Que no me he duchado todo bien Pongo a su madre Que eso es un rata Lo que le topar Yo estoy a cien, tío Ahora Es bueno ¿Puedo hacer una pregunta, Bongo? Claro Para que estuviera ¿Que las manejas? ¿Que? ¿Que cuándo se obtiene? 17 17 y medio En cada pata En cada pata En cada pata En cada pata No me he duchado No me he duchado No se, tenemos a Marta soltera ¿Eh? Qué bueno pues Que tenemos a Marta Marta Bocos soltera Y... Me da, doña ¿Ah, deja, deja, deja Quien es Marta? ¿Tienes Marta? Es Gamer también Es Gamer Pero juega valorante, eh Vale, mariconada Pero está bueno Hombre, es mi hija ya te puedo dar una valoración más subjetiva no la subjetiva cuántos años tiene 21 yo soy yo yo soy tú y conforme ha dicho el río ser acceso pero ya se me ha pillado Yo te cubro, yo te cubro, tranquilos Sí, no sé qué me ha pasado en el internet ¿Qué me están viendo? Arriba hay un tío con Franco ¿Dónde? ¿Dónde? Márcalo Allí, está marcado, demorado 110 Y muertos No, 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 no Arriba, arriba, en el mismo sitio En el mismo sitio Bueno, si me lo dejas, le mato, eh ¡Ven, cabrón, tío! ¡Me encanta el Franco! ¡Me encanta el Franco, tirado! ¡Me encanta! Hostia, si aquí no hemos muerto ninguno ¡Ven, cabrón, la Batu! Es que era el malo O sea, escuchad ¿Cuántos han caído aquí? No sé, ya llevábamos nosotros Pero que... Aquí había 10, seguro ¡Me encanta el Franco, tirado! Pero como estaba, estaba por culo en el Mantofeo Es que estos juegos de Supervivencia no es de Mantofeo Tío, tú no quieres un yerno con billetes El Bongo tiene billetes ¿De qué, de treno, de qué? No, no, de dineros De dineros Te voy a ver una foto primero Tiene un setup cojonado entonces, ¿no? No, no, lo que tenemos es que ver fotos nosotros Yo ya la he visto Y no... Es muy joven, Mito Cabrón, eso te iba a decir que es tu prima Claro, pues por eso... Tiene 28 y Marta 21, ¿no? No, tiene 30, ¿no? Ya, Andrés 28, 28 No, no, yo con mi prima, ¿no? ¡No, se ha generado! ¡No, no! Yo digo en Bongo, en Mumerana Mumerana Lo que pasa es que a mí me parece que Marta tiene algo en Madrid, ¿eh? Sí ¡Si! Ante viajecita a Madrid Llámame loca, pero... Ya saló Con el Mululu ese, aguado Mululu ¿De qué... ¿De qué india... ¿De qué india es? No, es el... El nick que tiene... Ah Hostia, jugaban tu yenna for night, tío Dios, eso sí tiene lo máximo Eso es como me invitarla a comer No, primero ve a ver si eres manco Y si eres manco no te aceptan la familia Claro, claro ¿No? Este yo no la tendrá quieta En ese momento Espénte, espéntente Me empiezo a estar poniendo En serio ya, eh Acaban de reivir, tío Este es un despadre Cada uno por un lado Cada uno no te vas a fijar Que se lo curren Hasta que no se ni donde están estos Ahora Los tienes ahí abajo, comandante ¿Eh? Man, hacia la estación Más de la estación Los tienes ahí abajo ¿El cual? ¿Aquí? Sí, sí, vienen, vienen Vienen a por mí, eh ¿Dónde vienen? Que estoy allá de ti Sí, 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 sí Dale Ahí Se van a comer Una cosita Por detrás Yo estoy muy lejos, eh Vale, tranquilo Ah, pero estos son los bots Yo estaba más pendiente a estos que nos están saltando aquí Hombre, yo también Se van en el coche Se van? Mejor, porque no tengo munición Ah, no, vienen, vienen, vienen Vienen en el coche ¿Vienen? Sí Me arreo uno Me arreo uno Alguien ha muerto ya No No Eh, gente, aquí Ah, qué cabrón, tío Arriba, 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 comandante Erra de ti Tengo mucha gente Y no les ve Pero este asusto Aunque se queda cuando pasa ya los lenguillos Matando Para que no gasteis balas Escúchame, ni he visto a esta gente, eh ¿Qué coño se deja aquí? Voy dejando Bueno, marquete ¿Más gente? Sí ¿Dónde bongo? No, viene nadie ¿Y los tiros que me han llegado? Se le ha cargado ya el cabrón Antonio, ya moja un poquito Venga Tengo aquí Ah, vale, pues me mojo yo sí Eh, pero no han caído del tirón, eh O sea, que tienen que haber otro por ahí Ahí hay uno campeando por aquí ¿Lleva ahí de esto? ¿De qué? ¿Qué es eso? Más a cohetes Eh, le he tirado yo Porque no tenía balas Yo sí tengo ¿Quieres? No Estoy a ver si me sale munición Que tengo 20 balas ¿De qué quieres? ¿Lleváis fuertes? No, está abriendo aquí Fuertes, fuertes le he tirado yo aquí No, digo si lleváis No, no tengo Ahí, por ahí Voy a empezar a enseñarme a usar fuertes Es que es lo máximo Vale, esto está abierto Munición, munición, munición ¿De qué munición necesitáis? Ya, ya tengo Ya tengo bastante ¿Quieres esa don morada? No 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 tienes Tengo esta morada Tengo una morada Vale, vale Espera ¿Quieres una torreta? Eh, sí, dame Toma Voy a llevar gotiquines Llevo una Y yo llevo dos El bongo está ya en la provincia de Córdoba Ya, ya, de Cuerca Está llegando a Cáceres Badajoz Voy por Badajoz Se acoge el ave Se acoge el ave Bueno, ahí es bien Coge el contrato Aquí en la estación Voy a coger Te falta un poquito, comandante, ¿no? Tienes aquí un... Sí, aquí habrá bidones Llevo tres botiquines Acaban de reiniciar en la... El de donde venimos Sí, abrimos Sí, abrimos Y... Así Tenemos contrato Tengo pasos Tengo pasos Tengo pasos Que me disparan Ah, no, no se han hecho Se han buscado He tenido que meter una rata catalana, ¿eh? Sí, sí, sí Los veo 110 Bueno, no les veo ¿Muerto uno? Uno muerto No, pero ¿Quién está tiendo? Cuidado, cuidado Si veis luces rojas Quítanos del medio Sí, sí, ya me han dado ¿Dónde, dónde? Creo que están aquí Por aquí arriba Ah, los veo, ya los veo Ah, no, están a pie de suelo ¿Vuelvo uno? A pie de suelo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Conmigo tengo uno, ¿eh? Aquí dentro Ya no hay nadie Tenía que ir el tonto Jodía con él A ver, déjame Es que tardan mucho, tío, en matarlo Es que se me escondía Es que a ser más efectivo Te tienes que prohibir jugar al escondite Y dices, no se vale Perrito guardia no vale Mira, aquí hay más gente ¿Quieres? Antes de que dispare Te doy 10 segundos Aquí No, 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 no Despara, despara Me da igual Vale ¿Quieres jugar tú solo? Por ahí abajo Por ahí va más gente ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Has marcado? Que no los veo Aquí, aquí Ah, si es que estás Si es que por allí Viene más gente también Claro, ahí lleva movilidad encima Pues si quieres me queda la pata Coja Tú tenías que jugar Con el monitor apagado ¿Cuántas kills lleváis? Llevo dos Lleva tres el cabrón Mira, pero con él se le calentamos Mira, mira ¿Por dónde va? Se ha cruzado ya el puente ¿Qué hago? ¿Os espero? No, no, no Mira Uy Que me lo he disparado ¿Dónde? La torreta La torreta Que no, no le digas que es la torreta Si viene aquí Y se atrasa Cuidado que hay gente en la isla No hace mucho problema con ninguno, eh ¿Cómo es que eres el clorómetro? Es verdad En esta no hemos muerto nadie, ¿no? Hay gente en la isla Cuidado 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 Ya he visto, lo he visto Uy, como me sirvo Uy, cabrón Que, hostia El que, el que está, te da Yo voy a robar No, a caliente, eh Bueno, me diaron Tengo Ah, no Tengo botiquín Tengo Hijo de puta Hijo de puta Eh, que cabrón Que cabrón Tengo botiquín si quieres Vengo Sí, dámelo Pues es que aquí Con la tormenta Estamos jodidos Sí, no sé por lo que salimos de aquí Hombre, yo voy a dar un... Dame el botiquín Dame el botiquín Está detrás tuyo Está allí Le tienes marcado Ah, vale No, hay que untarle la melcromina Voy a cogerme ellos Pues espera Roto yo Y rotáis vosotros después Que hayan movilidad A ver si se quedan Enchufándome a mí Por eso digo Yo voy a rotar Arranco ya Uff Bueno, empiezo yo Yo ya he empezado Buah Vaya, hostia Estoy en la gasolinera Ir por debajo de la isla No, no, no Por debajo de la isla No, que te he revientado Que ese por debajo no ¿Tienen ángulo? Claro Voy a cogerme una grieta Yo también Están volando Van para allá, ¿eh? Ya, porque vi una tormenta Vámonos, dentro de un rato Yo cojo una grieta Están volando Pues subo, ¿no? No, venga, me meto, me meto La grieta me da tiempo Que no se me entienden Yo soy subido Ha subido Ha subido Ha subido Voy para allá Hay gente, hay gente, ¿eh? Vete, vete, vete Vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Voy a dejar cuatro patas Porque no tengo tiempo Ni para rematar Corre por tu ir a... El bigón Esto está difícil, ¿eh? Buah Aquí hay que... Estamos mal separados Yo estoy cargado tuyo, comandante Sí, sí, yo te veo, yo te veo En el mapa Buah, y ahí no podemos subir Pero si hay gente también ¿Dónde ha marcado bongos? Por ahí, por ahí Sí, sí, de hecho me vienen Buah, buah, buah Bueno, bueno, bueno Se me lía Se me lía Se me lía 110 Entreténles A ver si puedo dar vuelta aquí Se van, se van, se van Se hacen bien Bueno, se van, pero poco, ¿eh? A ver si me dejan cruzar Cabrones Dejarme cruzar Me vienen, creo Hay dos misiles Para que se te tenga Espérate 110 a uno 110 a otro Me estoy curando 110 a otro Cuidado, cuidado El, 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 el Exeto 110 a otro Dios, van todos Pocadísimos Ahora todos van por culo Correctorio 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 es su torreta 110 a otro Dios, Dios 110 a otro 110, ¿eh? He tirado más la torreta Cabo en la base Les veo Les veo Me hace, es decir, coges mi tarjeta Sí Están detrás, están detrás Cogernante Sí, pero puedes cogerla Pocete por ahí Sí, no, ya voy a por ella, Antonio Pero Te creo que si me van a callar ¿Los ves? ¿Los ves? No He muerto uno Sí, ahora sí Estaba marcado, ¿eh? Los veo, los veo, los veo Los veo ¿Qué pasa con tu tarjeta, Antonio? El número uno, pero ya esta no Está el mongo solo Solo tiene que me dar A 8 A 9 A 9 No, a A 9 Uff, ese fue bueno Ahora vamos Ojalá Este es el tal Bueno, hoy hice Hoy hice De reinicio Nos reinicia Y eso Vamos a ver Cuanto Es nuestro rendimiento Mira, no, no sé Que iba para allá Cuidado la otra vez ¿Ah? Ahora hace mucho daño Está haciendo 5 Un sniper ahí abajo Mal, 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 mal Qué complicada, ¿eh? Con lo bien que iban 20 Si es que estás cargado 14, cabrón Pues están enfadados todos Tiene ahí una arriba El franco la has recargado Oye, Antonio ¿Dónde está el personaje número 17? ¿Cuál? ¿Dónde está? El personaje número 17 Que no me sale en el luz Hostia, tío No me salta La tormenta Es el Maxor Sprinter ese No sé quién es Pues está Éramos pocos Y reiniciaron ahora Fija que se vaya mariendo Es que le tienes encima de otro Ah, vale Caigo junto Vale, vale Ya me gusta Otro fuera Bueno, ya me quedan menos Solo me quedan dos Solo me quedan dos No, no, no No, no, no No, no, no Yo creo que han visto Los que se ha cargado Me han dicho Los que se ha cargado y han dicho ¡Halo! ¿Qué ha hecho? porque hay uno que no estaba callado no 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 aún no le he pegado un es de paso y al otro que me venía con el escudo de arte matado entonces es que el que le pega el esnipazo sabía que estaba tocada y por eso me metió dentro de la tormenta entonces lo esperaba dentro y él una edad o se moría en la tormenta o le pegaba desde arriba de la casa y no es que a mi derecha y estaba preparado por si salía yo lo voy a dejar si yo creo que es el momento de dejarlo antonio esperamos oye porque se te suben en tan bajando a ver porque tienes que esperar es que esperar a que aquí suba todo no pero no se codifican en baja resolución ahora a ver si como está en alta bueno ¡Hola, número uno! Bueno, gente. ¿Qué tienes para subir? ¿Una o dos? Una, una. Esta es marca la, Antonio. Esta es una intro bonita. Os ha volado, ¿eh? Que no tengo más de intro. Antonio, era una captura de pantalla ahora y ponla de imagen del vídeo porque es que tienes una que parece sacada de... Venga. ¿Verdad?